Este lunes en conferencia de prensa la Comisión Cívica del Cantón de Pérez de León anunció las actividades patrias para este año 2024, donde dieron a conocer que debido a tema presupuestario porque la municipalidad no les pudo asignar una partida presupuestaria de alrededor de 5 millones de colones, la actividad, el desfile de faroles propiamente en el Parque de San Isidro del General, el 14 de septiembre a las 6 de la tarde no se iba a realizar. Una actividad que es ya toda una tradición acá en la ciudad generaleña. Precisamente a raíz de esta noticia que se dio por parte de las autoridades que conforman esta Comisión Cívica es que el Circuito Educativo 01, también de la Dirección Regional de Educación de este cantón, tomó la batuta y la decisión de organizar precisamente esta actividad y que el pueblo no se perdiera los detalles. Para andar un poco más en este asunto, tengo a mi lado a Jairo Velázquez, es el supervisor precisamente del Circuito 01 para explicarnos de dónde surge la iniciativa y la razón también de tomar la decisión. Bueno, don Jairo, me decía usted, hablábamos fuera de cámaras, bueno, se da la noticia y ustedes pues corren a raíz también de muchos comentarios de muchas familias que esperaban esta actividad. Gracias por acompañarnos. Bueno, primero que todo un saludo fraterno a todos los escuchas y a los que nos ven en este medio de comunicación. Básicamente el día de hoy, conjuntamente con un grupo de directores del Circuito 01, nos reunimos para ver la situación con respecto a esta actividad que es pues alusiva al mes de la patria y que todos los padres, madres de familias y niños esperan, que es el desfile de faroles, el acto cívico de cantar nuestro himno y demás a las seis de la tarde en el parque de Pérez Celedón y el desfile tradicional a la cuadra, ¿verdad?, con todos los niños y niñas. Es así como el equipo de trabajo del Circuito 01, los directores y directoras de los centros educativos cercanos al parque decidimos organizarnos y que entonces el evento se realice siempre, tal y como se ha ejecutado, pues organizándonos económicamente con algunos apoyos que podamos realizar para llevar a cabo esta actividad. Esto se realizó el día de hoy a la una de la tarde, nos reunimos en mi oficina y pues tomamos la decisión, el evento se va a realizar y en estos días nos vamos a acomodar un poquito con la parte económica para llevar a cabo la actividad. Don Jairo, es importante también aclarar a la población, esto va a ser algo que asuma directamente el Circuito Educativo, ¿verdad? Sí, correcto, sería el Circuito 01 el que va a asumir la responsabilidad propiamente de la parte económica del evento, ¿verdad? Sé también y quiero aclarar que el señor alcalde, don Manuel, se ha puesto a las órdenes, ha estado buscando, se ha movilizado, yo lo tengo, tengo conocimiento al respecto, ¿verdad? Pero sí, a veces es un poquillo complicado porque tal vez a veces las personas no comprenden que el evento como tal, la actividad, uno diría, bueno, podemos colocar un parlante o demás, pero es que el espacio por ser tan amplio, se ocupa un sonido bastante especial, inclusive dentro de las cotizaciones se ha hablado de cerca de millón, millón doscientos mil colones solamente del sonido, ¿verdad? Sin contar todo lo que es la parte iluminación y demás, necesitamos tener un soporte fuerte porque como el espacio es tan abierto y se llevan tantos estudiantes, y ahorita te comento que centros educativos irían, estarían convocados, ¿verdad? Para esta actividad, se necesita que algo, que se escuche y que quede bien, ¿verdad? No podemos hacer algo que no esté a la altura de lo que merece el cantón de Pérez Celedón. Ahora sí, ¿cuáles son esos centros educativos, don Jairo? Mencionarlos y si ya entonces en esas instituciones no va a haber como tal una actividad, sino que todo se va a trasladar al parque. Ok, a la una de la tarde me reuní en mi oficina con los directores de la escuela Pedro Pérez Celedón, Escuela 12 de Marzo, UP Calderón, Escuela Sinaí y Eliseo Unesco. Entonces, estoy hablando de cinco centros educativos y el centro de enseñanza especial, seis centros educativos que irían en ese momento y estarían convocados a partir de las 5 y 30 de la tarde, el 14 de septiembre, a la esplanada, frente a la iglesia, donde estaríamos llevando a cabo el acto cívico. Ahí aclara entonces que en las instituciones mencionadas no va a haber acto, sino que se va a trasladar todo al parque. Así es, el 14 de septiembre no habría actividad en la noche, no habría actividad en esos centros educativos, sino que estaríamos entonces en la esplanada de la iglesia católica en el parque, ahí estaríamos llevando a cabo el acto cívico. A partir de las 5 y 30 de la tarde nos estaríamos acomodando, ¿verdad? Para las 6 en punto estar cantando el himno nacional y llevar a cabo los eventos cívicos. Bueno, muy interesante porque prácticamente estas personas también forman parte de esta comisión cívica. Correcto, correcto, y es en ese momento porque yo quiero decirles a los que nos observan en este momento, de que la actividad la vamos a realizar. En estos días nos pondremos de acuerdo en cómo vamos a coordinar las diferentes situaciones. Insisto, la parte del sonido es lo que más nos interesa en este momento, la parte de la iluminación, la parte de la tarima, la parte de la decoración, ya lo que son las, la parte de bailes y demás, ya eso también lo podemos coordinar, ¿verdad? Pero en estos días pues estaríamos resolviendo. Hoy a la 1 de la tarde le dije a mis directores, la actividad la hacemos, ¿sí? Vamos a realizarla. ¿Cómo se vio la decisión, don Jairo? En realidad creo que es un evento que los niños esperan, la comunidad espera, y yo creo que un cantón tan pujante como Pérez Celedón no debe ir hacia atrás, debe ir hacia adelante. Y un evento como estos es un evento cívico, magnánimo, que no podemos dejar, no podemos dejar de lado. Sé la situación económica que atraviesa el país, eso lo tenemos sumamente claro, ¿verdad? Pero también creo que los mismos comercios del entorno, y siendo un sábado, imagínese usted, están interesados también en colaborar, entonces creo que podemos organizar algunos de estos días para acomodarnos. Tengo que correr un poco. Sí, definitivamente, sí, efectivamente tenemos que correr un poquito, pero yo sé que lo logramos. La gente está interesada, sé que algunas personas también se acercarán, ahí estuve conversando con algunos colegas de empresas privadas también, entonces ahí nos vamos a organizar. Bueno, salimos muy pendientes ya cuando quede la agenda totalmente penícita. Sí, no, y efectivamente, sepan, la actividad se realiza, de hecho ya le dije a los compañeros que en la parte del brochure, la Comisión Cívica va a organizar y va a informar sobre la actividad, y mandé la convocatoria con los directores del centro para que estemos ahí a partir de las 5 y 30, el 14 de septiembre. Así es. Don Jairo Velázquez, supervisor del Circuito 01, quien nos aclara detalles importantes del por qué asumen esta responsabilidad, y también, por supuesto, a través de TV Sur Noticias, que estaremos muy pendientes de la agenda, pero que ya quedó totalmente confirmado, el 14 de septiembre, el acto cívico en el Parque de San Siro el General, la noche de faroles, a partir de las 5 y media de la tarde. Estaremos muy pendientes de la agenda para brindarle a ustedes todos los detalles correspondientes. Carmen Picaba Navarro les informa y Alan Cascante en cámaras.